para decirte que voy a grabar por si acaso me llamas y no contesto preciosa dale me llamo bye bye dicen que el amor hay que dejarlo ir y si es tuyo regresa te hablo que pendejada es eso me está matando esta tristeza te dije que te vayas queriendo que te quedes malditos el orgullo que me jodió en sus redes haciéndome creer que no te ibas a ir que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería te dije que te vayas queriendo que te quedes malditos el orgullo que me jodió en sus redes haciéndome creer que no te ibas a ir que no te atreverías a cruzar esa puerta y ya te perdería ay dime donde pasara la noche buena o ese 31 en familia con la cena quien te va a dar esos besos que en la calle a ti te daban pena como se va si este amor que era como el luna y el y no hay nada que hacer es que ella tu no eres la misma de ayer el tiempo no lo puedo retroceder se cerró la puerta y no te pude ver 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 Cada paso que diste fue un puñal Desde que te fuiste Todo me salió mal